Muy buenas a todos, hoy os traigo un nuevo unboxing y review a la guardia de los saurios y se trata de un dinosaurio que es de la familia de ese enorme dinosaurio que vimos en la película de Jurassic World Dominion que tenía esas enormes garras con las que acabó bastante mal uno de los enemigos, por así llamarlo, de nuestros protagonistas y claro, estamos hablando del Deinokeirus, más concretamente de Jax el Deinokeirus una figura de una marca muy potente, pero igualmente es una marca que está sacando muchas especies de dinosaurios que es a lo que voy, siendo la última de ellas la del Gorgosaurio una figura que es muy bonita, es una preciosidad y que pues espero tener en la colección para poder mostrarosla vamos a comenzar ya con el unboxing, así que voy a quitarle el plástico este, que por cierto se ha roto por aquí, así que no va a hacer falta que lo corte vamos a quitárselo ya ya que esta caja es enorme, como podéis ver, es una caja grande bueno, pues podemos ver que lo primero que se ve es el nombre del dinosaurio Jax el Deinokeirus, el número 64 un render del Deinokeirus, del dinosaurio y abajo vemos el logo de PNSO modelo de animales petóricos que te acompañarán con tu crecimiento arriba vemos pues la gran frase que me encanta la de toda vida merece tu respeto el render del Deinokeirus y el logo por los lados pues vemos esta típica frase de sueño y televisión para los niños y ya pues por los lados nada y por aquí tendríamos las redes sociales y un poco de información sobre la empresa certificada de la CE y demás bueno pues vamos a sacarla que se saca por aquí por el lado viene con su protección ya que estas figuras son unas figuras que necesitan bastante protección y dejo por aquí la caja del Deinokeirus, de Jax uy está del revés, vale y por aquí pues lo primero que divisamos sería el póster y el folleto estas dos cosas son las que vienen con la figura aquí tenemos pues el folleto o el manual de la figura que vemos que sale un poco doblado y aquí vemos una imagen de Jax así el índice aquí donde está todo el contenido soy Jax el Deinokeirus vemos imágenes con la mandíbula abierta y la mandíbula cerrada un dinosaurio que se siente especial soy Jax el Deinokeirus un dinosaurio muy especial si has escuchado mi historia estarás de acuerdo en que soy especial mis fantásticas o exóticas plumas me hacen muy bonito estas plumas no me cubren cada parte de mi cuerpo bueno todo esto es una historia normalmente PNSO suele hacer una historia de la figura aquí vemos pues eso suscríbete al canal de PNSO y demás todo esto es pues más información aquí vemos a Jax desde arriba dos imágenes más de Jax la cola fijaos que chulo y aquí vemos pues una reconstrucción científica de Jax el Deinokeirus muy chula la verdad todo se ha dicho y aquí veríamos pues datos como longitud 11 metros dieta omnívora periodo retácico tardío Asia aprende a dibujar dinosaurios con Zachuan bueno todo esto es los bocetos en los que se basaron para hacer la figura vemos pues eso imágenes de los bocetos a color y todo y aquí ya sería historia y progreso donde estarían los libros de PNSO que pues ojalá y algún día lo saquen en castellano vamos a pasar al póster que por lo que estoy viendo esto si es un dibujo y no un render con un fondo raro ni nada oh ya ves esto ya es otra cosa señores fijaos que bonito me encantan estos póster que salgan dibujos son dos Deinokeirus muy chulos al fondo así como un paisaje de un bosque muy bonito la verdad ahí vemos datos de los dinosaurios abajo a la izquierda y la coloración así como de color azulado muy chulo la verdad muy bonito este póster me encanta de mi preferido y aquí pues tenemos ya la figura que pues le quitamos el plástico este que la recubre y pues ya por aquí tendríamos la figura que viene envuelta en un papel un papel así finito para protegerla de la pintura y tendríamos la base que viene con todos los terópodos y la figura buah madre mía que belleza de figura buuh sabía que esta figura era bonita porque ya he visto otras imágenes y demás pero es que de verdad tenerla en persona es como como ver una auténtica obra de arte chicos es increíble lo bonita que es bueno voy a sacar la base esta es la típica base de pnseo que viene ahí pues el logo de pnseo se le pone el pitorro y ya tendríamos la base que por ahora como se puede mantener la dejo por aquí ya que no hace falta y bien voy a medir la figura a ver cuánto mide pues mide unos 30 centímetros de largo y hasta la parte más alta de la apófisis neural de la joroba mide unos 12 centímetros y medio el deinoqueirus mirificus cuyo nombre significa mano terrible inusual fue un dinosaurio deinoqueirido ornito mimosauriano que se cree que era omnívoro y que vivió a finales del cretácico hace 71 a 69 millones de años en lo que hoy es Asia más concretamente en Mongolia este dinosaurio como podéis ver lo más característico que tiene son sus largos brazos y su fuerte pico parecido al de un pato que utilizaba para comer y así poder arrancar más fácilmente las plantas igual que también utilizaba esas enormes garras como si fuesen palas también deciros que dentro de esta familia se encuentran dinosaurios como el Beishanlong y el Paraxenisaurus el cual es un dinosaurio de esta misma clase que se encontró en México por lo que se tiene esa constancia de estos raros dinosaurios en el continente americano también deciros que este dinosaurio convivió con dinosaurios que están en la saga de Jurassic Park como por ejemplo el Gallimimus bullatus ya sabéis esos corredores que aparecen en la primera película de Jurassic Park los velociraptores en este caso ya sabéis que son mucho más pequeños de lo que se ve en la pantalla grande y también el Tericinosaurio si señores los dos convivieron por eso os he hablado al principio de que recuerda muchísimo a ese Tericinosaurus que vimos en la película de Jurassic World Dominion también tendríamos otros dinosaurios como serían el Tarkia un enorme anquilosaurio el Pachycephalosaurio el Pachycephalosauriano Prenocéfale y también tendríamos por último a su gran depredador el Tarbosaurus que seguramente sería el depredador Apex de su momento y cazaría a este dinosaurio y hasta aquí todo sobre el Deinocerus vamos a ver la figura bueno bueno vemos un texturizado increíble por parte de PNSO fijaos como se ven todas las protoplumas es que es increíble yo creo que es la figura con protopluma más bonita que he visto en mi vida incluso mejor que alguna como el Chutiranus de Rebor que se ve muy bien también pero esta se lleva al gato al agua que bárbaro como se ve y la cabeza bueno la cabeza se ve espectacular fijaos la boca mira por dentro la lengua la lengua al pico imagino que por arriba está muy bien realizado la verdad que se ve muy bonita luego también los ojos son así como de color naranja la pupila negra toda esta parte de color negro así como oscuro le queda genial se ve muy bien muy pulida en cuanto al tema de detalles la coloración esta coloración así como vainilla por la zona de la joroba donde tiene la apófisis neural todo esto de color marrón esta raya por aquí incluso todas estas rayas que le llegan hasta el final de la cola parecen así como como lunas se ve muy bien fijaos las plumas del final todas muy bien texturizadas y muy bien detalladas menudo trabajo han hecho el cuello de color azul le queda muy bien las garras que es lo que lo que le hace honor al nombre que seguramente utilizaba como una pala para conseguir el alimento de lo que sería arrancando hierbas y todo eso también para defenderse claro porque era una garras muy afiladas y muy grandes por abajo también el texturizado de la zona de abajo que son muy pocas figuras que hacen un texturizado abajo perfecto y esta lo tiene o sea podemos ver eso como un sobresaliente es increíble como se ve fijaos el ischion la cloaca madre mía por abajo las plumas también están muy bien aunque esto podían haberlo pintado también aquí tenemos una cosa que hablar de un pequeño error que podían haberlo solventado fácilmente las patas también así como de color oscuro con esas uñas pintadas muy muy bonita la verdad esta figura de Deino Keirus la apófisis neural que es que es increíble lo remarcada que está y ya gracias a que se han encontrado vértebras de esta zona ya se puede llegar a la conclusión de que eran así de largas entonces pues fijaos si era grande esa joroba que tenía el Deino Keirus y bueno pues es una figura la verdad muy buena muy recomendada a ver aquí que pone aquí pone Made in China 2022 PNCO y la firma es Tao Chang me gusta mucho que le hayan hecho tantas tantas plumas porque es así como sería el dinosaurio realmente como vimos en Prehistoric Planet ese de Inokairus que está ahí comiendo en el lago muy chulo la verdad bastante chulo por ahí también pueden haberlo pintado esto esto también es otro pequeños errores que tienen que seguramente podrían haberlo solventado bien pero en general la figura es muy buena vamos yo le doy una notaza y bueno pues algunos me diréis oye la recomiendas pues no tengo más que deciros que estamos ante la mejor figura de Deinokairus que hay en el mercado porque es increíble mira que hay figuras de Deinokairus no muchas pero hay figuras pero esta es de las que más detalle tienen y es preciosa o sea está muy bien realizada científicamente es increíble es muy bonita la texturización es lo que más me llama la atención de la figura y yo creo que en eso coincidimos mucho así que pues nada vosotros mismos estáis viendo el nivel de detalle que tiene la recomiendo una barbaridad ya os digo si queréis conseguirla pues como es PNSO tendríais que ir a Aliexpress y pues tanto si sois de España como en Latinoamérica aprovechar las ofertas ya que os saldría muy bien de precio debido a esas rebajas que suelen hacer por lo tanto la recomiendo para su compra en Aliexpress y bueno chicos pues nada más vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y he de compararlo con una figura que estaba deseando de comparar que es el Tericinosaurio de Papo que fijaos es enorme el Tericinosaurio de Papo es muy grande sobre todo alto y ya pues si tenéis el de Papo y este de Inokeirus pues veis la diferencia que hay entre ciertas partes del cuerpo la espalda las colas o sea es increíble la diferencia entre estas dos criaturas y también voy a poner a otro Tericinosaurio que es el de Collecta este está a menor escala pero pues lo tengo por aquí a mano y digo voy a hacerle la comparativa se nota que este es más antiguo tiene pues es un modelado bastante antiguo y aquí tenemos al Pinacosaurus Abarth el Pinacosaurus de la misma marca de BNSO este es de Hallon Wood y vemos que queda bastante bien al lado del de Inokeirus y ya de fondo podemos poner a Camerón el Tiranosaurus Rex bueno voy a ponerlo así porque es más grande el de Inokeirus es increíble vaya dos titanes este de Inokeirus y el Tiranosaurio y Camerón y ya pues para compararlo con lo que viene siendo un ser humano vamos a poner a Eli Sadler y ahí podéis ver el tamaño que tiene respecto a un humano y bueno chicos pues nada más espero que estéis todos muy bien de verdad os agradezco muchísimo que hayáis visto el vídeo hasta el final de verdad muchísimas gracias y nada pues lo dicho dale un fuerte like si os ha gustado este precioso Jax el de Inokeirus suscribíos los que no lo estáis y darle a la campanita para que YouTube os notifique cuando suba un vídeo o cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós el de Inokeirus Gracias por ver el video.